A ver, acá la estamos deteniendo, estamos viendo la repetición y la estamos deteniendo. Está claramente adentro. Está adentro. Está adentro. La pelota está adentro. Está adentro. Está adentro. Ya, ok. Ok, confirmado. La gente de Perú sale y aplauden, o sea, aplauden a su barra, a la barra que ha venido acá a mirar el partido y a acompañar. Y no sé si hubo reclamo adentro, pero sí hubo. Se han acercado a... Sí, sí, entra toda. Entra toda. Nos preguntan, entra toda. Yo digo, sí, pues gol. Yo sin repetición dije gol, grité gol.